Bienvenido a Colombia. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. La UNAC, la Universidad Ventista de Colombia, abre sus brazos para ti. Este es el lugar por el cual has estado orando. La UNAC es la respuesta a tus oraciones. Es el mejor lugar para estudiar. No encontrarás otro lugar con gente tan linda y tan buena. Un país que es especialista en recibir a todos los extranjeros. Estudiar en la UNAC te abre la oportunidad de trabajar en las áreas de salud, teología, ingeniería, educación y administración. Tenemos 13 carreras, una maestría, todo preparado para ti. Bienvenido a Colombia. La UNAC te espera. ¡Gracias!